Este no tiene ni un drama El tibu no salto eh A ver la competencia y las dos A ver esta ¿Quién? Ese boludo este Me levanta la mano y cae Pulo saqueando ¡Ay yo también! Lo estoy enganchando todo con las patas ¡Ay yo como media hora de mierda! Venía por acá Venía por acá Es que...